Y como cada martes ya está aquí nuestro colaborador de Agrojardín, Javier Carela. Buenos días, Javier. Buenos días, Alicia. Hoy íbamos a traer, en principio se me había metido en la cabeza hablar de una fase paisajística, o naturalística, o natural, que es muy bonita, que es la fase blanca. Es un término que se emplea muy poco, pero que en realidad está ahí, ¿no? Y si pensamos un poquito, pues la podemos ver a poco que nos esforcemos. Y es, la fase blanca de la naturaleza coincide precisamente con una planta, con la diplotaxis erucoides, que es la rabaniza blanca, que en estos momentos, al final del invierno, cuando todavía estamos en invierno, la semana pasada ya nos adelantamos un poquito hablando de la primavera. Ahora ya parece que ha vuelto un poco... Pero bueno, ya la cosa va en serio y la fase invernal se está terminando. Y esto coincide también, pues con la floración del almendro, con la floración del cerezo, con la floración de muchísimos otros frutales. ¿Esta es la fase blanca? Y esta es la fase blanca porque, curiosamente, muchas de las plantas que florecen en esta fase final del invierno lo hacen en color blanco. Entre ellas, una de las más afamadas por aprovechar cualquier atisbo de buen tiempo en el pleno invierno, que es la rabaniza blanca, diplotaxis erucoides, que tiene una manera de crecer muy adaptada precisamente. A eso he traído aquí un ejemplar. ¿La tuvimos el otro día, puede ser? También la tuvimos el otro día porque cuando yo te traigo un ramo de flores en estas fechas siempre tiene que tener un poquito de rabaniza blanca, que es la flor del momento. Es una crucífera. Las crucíferas se distinguen bastante fácil porque en su flor tienen cuatro pétalos en cruz, en una cruz que se llama cruz griega y algunas otras características botánicas. Pero si te fijas bien en esa que te he traído, verás los cuatro pétalos así en forma de cruz griega, en forma de cuatro brazos iguales. Y después, la diplotaxis concretamente saca un frutito en forma de, botánicamente, la rosilicua, que es una especie como de judíta. Sí, como pequeñas vainas. Sí, unas vainas que tienen la semilla en su interior. Es una semilla muy pequeñita, es una semilla de menos de un milímetro y abundantísima. Ten en cuenta que ahora mismo aquí he traído un brote con una floración al final de ella y un montón de frutos en cada uno de ellos, pues puede haber no menos de 20, 30 semillas. Y en cada planta, pues hay como miles de semillas. Es una planta anual que el subciclo vegetativo, pues es un poco menos que curioso, porque justo cuando termina el verano y cuando un poquito de humedad otoñal por las lluvias que suelen caer en estas fechas hace que el campo pille un poquito de tempero, lo hace que se desarrolle y germine a una velocidad primorosa. Es una cosa, y es una planta muy rápida de crecimiento. Durante esta fase de otoño ya puede incluso echar algo de flor. Después, si el invierno es muy crudo, se esconde, pero curiosamente resiste, pero que muy bien el frío resiste temperaturas extremas. ¿Cómo se esconde? Digamos que pasa como desapercibida, porque ya no florece tanto, simplemente pues está ahí en forma verde, incluso si ha nevado permanece por debajo de la nieve. Pero no le importa incluso después, aunque no haya nevado, porque ten en cuenta que la nieve es un protector en realidad frente a las bajas temperaturas. Hay muchas plantas que en zonas alpinas se cubren con la nieve y esto hace que la temperatura en la ras de suelo, digamos, no suba de cero grados y aunque parezca un contrasentido, la nieve las protege de fríos mucho más extremos que hay en la parte superior. Ten en cuenta que a lo mejor por debajo de la nieve hay cero grados, que la nieve es lo que lo propicia esto, pero por encima puede haber 15, 20, 25 grados bajo cero en una zona de alta montaña a más de 3.000 metros, por ejemplo, y ahí hay vida, hay vegetación, pero siempre se esconde por debajo de la nieve. Esto los que hacen iglús y están en el polo pues lo saben muy bien. Te hacen una cueva dentro del iglú y a cero grados porque casi están calentitos, ¿no? Pues la rabaniza blanca no le importa el frío, en realidad puede soportar sin problemas temperaturas de 10, 15 grados bajo cero y en cuanto a la primavera despierta un poquito, al final del invierno está ahí, pues ella vuelve a florecer, vuelve a aprovechar esto y solamente cuando llega el verano y una competencia un poquito mayor desaparece. Y esta es la fase blanca porque lo hace de forma abundantísima, sobre todo en campos de cultivo, en barbechos, en solares descuidados, en cunetas de caminos. Es una planta de las que se llama rudeal, viaria, y que está siempre un poquito en contacto con todo lo que es el entorno de actividades humanas y por eso la tenemos siempre muy ahí, muy presente y coincide también en floración con el almendro y por eso se llama, que por fin ya hemos llegado al tema, fase blanca. Por fin, después de este rodeo. Y esto es muy curioso porque más allá de la fase blanca también hay una fase amarilla que es cuando determinadas plantas de este color, por ejemplo, un montón de plantas compuestas del estilo de las margaritas, pero que son de color amarillo, hay muchísimas, los onchus tenérrimus, onchus oleraceus, hay crepis, hay un montón de compuestas que son de floración amarilla, que son de margaritas de color amarillo, más o menos clásicas. De hecho, hay en botánica un asunto que cuando te empiezas a introducir más en profundidad en temas botánicos, a mí me llamó la atención, que es el hablar de las malditas compuestas amarillas. ¿Esto qué significa? Que son muy difíciles. A cierto nivel hay muchísimas, son muy complejas, muy abundantes, son todas de color amarillo y son todas muy parecidas. Y es en esta fase, cuando hablamos, en esta época de flor, cuando hablamos de la fase amarilla de la naturaleza. Después, hay una que seguro que tú, a ver, que eres muy aguda, eres capaz de pensar en por qué se la llama así, la fase roja. Hombre, el otoño, ¿no? Cuando cae la... No, antes. Es la fase de verano que coincide con la floración de la amapola. Ah, vale. No había caído en eso. Y entonces, después de la fase blanca viene la amarilla y después viene la fase roja. Es un poco simplificar un poco los estadios del paisaje y si somos capaces de verlo, pues curiosidades dentro de lo que es el mundo de la naturaleza. La rabaniza amarilla es una planta muy acomodaticia y se adapta muy bien a todo lo que tiene que ver con los campos de cultivo. De hecho, como es tan rápida, a veces no da tiempo ni siquiera, después de una rotulación, hacerla desaparecer. Porque, digamos que haces una rotulación en un campo de labor o un campo de frutales y, digamos que pasas una desbrozadora para que no te molesten de más en las hierbas y todo esto. Y enseguida vuelve. Y enseguida, pues, nace en dos semanas, tres semanas. Es capaz de germinar, crecer y ya casi tener flores. Y antes de que nos queramos dar cuenta, y todavía no nos ha dado tiempo a emitir un nuevo desbroce, ya la tenemos ahí de nuevo, la rabaniza. Pero, bueno, también tiene otras curiosidades, como que es capaz de emitir sustancias tóxicas que, digamos, que inhiben la germinación de otras plantas competidoras a su alrededor. Esto tiene un nombre un poquito curioso, alelopatía, ¿no? Yo digo que es un poco parecido a lo que es ser una antipática. Alelopatía. Alelopatía es casi como antipatía, ¿no? Y es porque emite unas sustancias tóxicas por la raíz que son capaces de inhibir hasta cierto punto. La germinación de otras, así se quita bastante competencia. Es una buena planta mellífera, aunque hay otra curiosidad que he investigado acerca de eso. Y es precisamente que en algunos campos de labor donde la apicultura es importante, porque, por ejemplo, en frutales, en almendros, en cerezos, en melocotoneros, es interesante que haya abejas y estas abejas que vayan polinizando las plantas y las flores para que luego haya frutos, pues hay quien ha hecho algún estudio tendente a pensar que la presencia de abundantes rabanizas blancas en la base de los árboles distrae a las abejas y entonces la polinización es peor. Hay otros estudios que esto lo desmienten y dicen que no, que no tiene mucho que ver, que hay abejas para todos y que en realidad que estas diplotaxis, pues aún potencia más la aparición de abejas en el campo y que eso propicia que la fecundación por parte de las abejas en los frutales, pues sea mucho mejor, ¿no? Pero bueno, es toda una curiosidad con respecto a lo que es la fase blanca y que quizás coincide también con otra cosa un poquito más poética, ¿no? Que es la floración del cerezo en Japón, que ahora mismo está en su pleno apogeo y que es un momento precioso que, de hecho, aunque mucha gente no lo sabe, propicia viajes es profeso para visitar estas zonas de cultivo de cerezos en zonas ajardinadas japonesas. Es una fase muy corta, pero preciosa, intensa. Te he traído hasta una fotografía de un parque japonés donde en el fondo vemos unos rascacielos jamoneses muy típicos, hay un lago muy japonés y a las orillas del lago hay una floración, en este caso de color rosa, seguramente son variedades ornamentales de cerezo, que son prunus serrulatas, prunus serrulata canzán, que se ponen preciosos en este momento. Son muy conocidos como anuncio de la primavera y como precursor, digamos, de lo que es el resto del año botánico y cuando todavía no hay apenas verde en la naturaleza, pues emiten esta floración. Y hay auténticos fanáticos de este momento que viajan a Japón es profeso para ver esta situación. Yo tengo una anécdota que otra vez le he contado aquí y tiene que ver con un cliente de un establecimiento de la zona muy conocido, que es la Torre del Visco, que tiene un cliente que todos los años llama insistentemente para saber cuál es el momento adecuado para ir a pasar unos cuantos días a la Torre del Visco coincidiendo con la flor del almendro. Y llama de forma insistente, ¡Ya está! Y yo, no, todavía no, espérate un poquito. Y entonces tiene una hamaca en un campo especial donde con música clásica se relaja y disfruta de la caída de los pétalos del almendro a modo de exquisitez suprema, ¿no? Y es una cosa pues muy bonita. Bueno, Javier, siempre os pasa lo mismo. Nos has traído un montón de cosas, pero al final no nos da tiempo a hablar casi de nada. Bueno, yo prometo el próximo día que voy a traer otra vez los bonsais que había traído y que ensucian toda la mesa aquí encima. Y además le he prometido... Es que además has traído unas tijeras. Porque le he dicho que íbamos a operar en directo. Bueno, habrá que esperar. Y lo haremos el próximo día. Bueno, muchísimas gracias, Javier Carela, colaborador de Agrojardín. Gracias, Alicia. Gracias.